Es mejor la vida como venga El amor de quedando aquí con ella es muy fácil Si lo piensas es muy fácil si lo intentas ¿Qué más da la vida algún fracasor? Si al final no hacemos ningún caso es muy fácil Si lo piensas es muy fácil si lo intentas Canta y sonríe a la gente es muy fácil es mucho mejor Sueña y olvido las minas es muy corto si encuentra el amor Es muy fácil si lo piensas Es muy fácil si lo intentas Canta y sonríe al ambiente es muy fácil es mucho mejor Sueña y olvido las minas es muy corto si lo intentas Canta y sonríe al ambiente es muy fácil es mucho mejor Tanta y sonríe al ambiente es muy fácil es mucho mejor Sueña y olvido las minas es muy corto si encuentra el amor Canta y sonríe al ambiente